Dime por qué No te preocupes, no es nada Mis pensamientos estaban junto a ti Bésame Ya sabes que por ti daría hoy la vida Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Ámame Y luego revíntele hasta enloquecer Te quiero Bésame Ya sabes que por ti daría hoy la vida Mírame Bésame Bésame Esa pregunta en el aire Bésame Y cuando muera la tarde Bésame 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 Bésame